¡Gracias! Ok, Mario, ¿cuál es este personaje? Ya tú estás como Goku grande en la parte de Dragon Ball ¿Quién fue para aclarar Goku? Entonces, cuando a mí me ofrecen este personaje, para mí es algo más Yo trabajo todos los días, todo el día, entonces Ya había grabado para los Caballeros del Zodiaco Entonces, grabar este personaje no era algo en especial, diferente Era básicamente anime, que es muy difícil de doblar Entonces, quien sí sabía toda esta cosa especial era Nico Arturo Él fue quien, hace más de 16 años, habló por toda una generación Cuando me, no te voy a decir que me pidió, cuando me robó que yo grabara a Goku Porque mi respuesta original, como todo el mundo lo sabe, porque ahí está en internet Fue decirse que no a Gloria Rocha, la directora de Lo Blanco, cuando me ofreció Dragon Ball Me dijo, Mario le va a crecer Goku y yo quiero que tú lo grabes Yo le dije que no, por tres razones La primera, el anime es difícil, la sincronía es difícil en el anime Número dos, yo sabía que Goku era famoso porque Laura Torres Lo había hecho famoso con esa voz de niño Y yo sabía que el tapón no le había cambiado la voz Entonces, yo pensaba, si a la gente no le gusta cuando le cambias la voz a un personaje ¿Por qué tengo que ser el villano que llegue a cambiarle la voz a este personaje? A la gente no le va a gustar Porque cuando le cambias la voz a un personaje, le cambias la personalidad Y yo pensaba, es un éxito, ¿para qué? Si en Japón no sucedió, ¿por qué en México? Y número tres, yo estaba peleado con Gloria Rocha Y ella no se acordaba, ya se la habían mirado Pero a mí no Entonces yo pensé, ¡ah! ¡Ja, ja, ja! Debe ser terrible, pelearte conmigo y luego quererte grabar tu serie Y le dije que no Pero Arturo se vendió propio esa tarde Porque le comenté cuando estábamos comiendo Que me habían ofrecido a Goku Y se paró de la mesa Y corría dando brinquitos por todo el comedor Y se tiró al suelo, y se robó, y se frió con las paredes Y se vincó, y me dijo, tú tienes que grabar No, no, no sabes lo importante que es No sabes lo que me estás diciendo cuando me dices Te dijiste que no a Goku Y entonces, no, no soy tan loco Seguramente el día siguiente iba a buscar a Gloria para decirle Oye, la te perdoné, sí la voy a grabar Pero bueno, la busqué y me dije, oye Gloria, sabes qué Me encantado de la vida, gracias por la oportunidad Y la realidad es que al primer llamado que fui a grabar a Goku Me acompañó Arturo Yo sé que hay 28 mil fans número uno en todo el mundo Que me lo dicen y me lo escriben, ¿no? Yo soy tu fan número uno, yo soy tu fan número uno Pero quiero decirles que queriendo los tantos, respetando los tantos Hubo un fan número uno que vivía junto a mí y era Arturo Y entonces fue conmigo a esa primera grabación Y Gloria Rocha lo recibió tan lindo De una manera tan especial Le tenía una silla especial, le tenía unos audífonos especiales Y lo trató tan bonito que Todos los problemas que yo tenía con ella Se acabaron Y disfruté muchísimo grabar todo Dragon Ball Y además, sé que se creó un cuento especial, un vínculo con mi hijo Arturo Porque fue algo muy especial para él Ser el hijo del actor de doblaje A quien le tocó en la vida darle la voz a Goku Yo a veces digo de broma, pero de verdad me lo imagino Alguna tarde en el parque con sus amigos Platicando a César del capítulo del día anterior Platicando de Goku Que Goku hizo esto y Goku hizo aquello Y Goku y Goku y Goku Y me lo imagino diciéndoles Ah, es que ustedes me dicen Goku Yo le digo papá Y vine ahí en la plaza conmigo No cualquiera viene a mi papá, ¿es verdad? No cualquiera Hola, soy Goku, ¿cómo están? Como les digo ya son varias veces aquí en Monterrey Y la verdad siempre es emocionante Yo hace 15 años estuve aquí Y aquí por primera vez con un público como ustedes De tanta gente gritándome Y no lo podía creer Aquí fue en Monterrey Donde yo por primera vez sentí al público Y cuando me fui hace 15 años les dije Yo me voy Pero mi corazón se queda aquí en Monterrey Porque ustedes me enseñaron por primera vez Lo que es que la piel se te levante Y no lo puedas creer cuando Cuando escuchas ese grito Y acompañan a gritar chameja, chameja Como siempre digo Como siempre quiero Intento matar a Vegeta Pero la gente no me deja matar a Vegeta Lo quiere la Vegeta Aquí tiene la Vegeta Alguien Levanten la mano los seguidores de Vegeta Los seguidores de Goku ¡Oh! 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 No lo entiendo! Explosiones atónicas destruyen cerros se hacen cráteres y no se mueven Hola que tal amigos de Rebelareos se Imagine Castañeda la Voz de Goku les manda un Kamehameha